Música Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en la hermosa tienda de Marshalls. Tenemos muchísimo tiempo que no hemos andado aquí visitando esta tiendita, pero por fin se nos hizo. Vamos a mirar a ver qué tienen el día de hoy, ¿ok? Hay muchísima bolsa. La empezamos con esta de la marca Michael Kors. Sale a $130 dólares. Es así, la correa es angosta y cierra con un botón en la parte de arriba. Este es un tamaño pequeño. Aquí tienen esta zulita que sale a $25 dólares, la marca Stone Mountain es angosta. Compartimento aquí, aquí y en la parte del frente. Me gusta que tiene bastante espacio o bastantes compartimentos. Esta es de la marca Tommy Hope Figure. Cierra en la parte de arriba y sale a $35 dólares. Toda negra, bien hermosa. Mochilita, no sé quién será ese. Sale esta a $30 dólares. Es tamaño pequeñito. Miren estas bolsitas, blanco con fremita. Estas salen a $40 dólares. Y la marca de ellas es esta que tiene aquí. Sincerely Jules. $40 dólares por esta. Están diferentes. Esta solamente tiene un compartimento ahí en la parte de arriba. A ver, algo todo negro. The Sack es la marca. $30 dólares por esta. Cierra aquí y luego cierra en la parte de arriba. Madden Girl. Miren eso. $30 dólares su monederito. Es así. Y esta parece que, ¿cómo cierra? A ver, déjenme hago esta para mirarla bien. Es un cierre solamente en la parte de arriba. Está bien, me hubiera gustado que así estuviera todo el frente. A ver, algo aquí en la parte de abajo que creo que esta se cruza. Miren. De Steve Madden. Y esta sale ya rebajada de $25 a $16 dólares solamente. Aquí siempre podemos encontrar Kipling. Nada más que siento que están un poquito más caritas aquí, ¿verdad? $40 dólares por esta en negro. Aquí tienen esta otra también con brillitos en la carterita. Y es Madden Girl. Este es un sling. De la marca Sting Naren de $40 dólares. Miren esa correa. Así y así de la parte de arriba. Y trae la correa para hacerse crossbody. Me gustó también. Tienen otra con su cadenita al frente. Esta parece que es una Betsy Johnson. Y era de $35 dólares. La tienen por $22 ya. Cierra el centro. Dos compartimentos a los lados. Aquí en la parte trasera hay una que tiene bastantes brillitos. Viene hasta con la head tan incluida. Sale a $35 dólares. Y la marca es esa. Está toda enredada ahí. La correa es así. Qué diferente, ¿verdad? Y luego tienen estas de la marca Sting Naren. Salen a $25 dólares. Viene la cangurerita. Y viene con dos monederitos incluidos. Uno en ese color y uno en este. Estas están bien. Están bonitas. Esta la tienen así. Y luego la tienen así. ¿Cuál se les hace más bonita? Uy, llegamos a la sección súper colorida. Miren, en amarillo. Sting Naren, $25 dólares por esta correa angosta. Tienen verde así. La marca de esta es esa. Y el precio. El material es súper suavecito. $30 dólares por esa. Otra Sting Naren en amarillo. De $35 dólares. Cierra la parte de arriba. Y la correa es así. De la marca N-Klein. En $35 dólares. Viene incluida con el pouch S. Y el monederito. Y esta parece que tiene cierre en la parte de arriba. Sí. La hermosura de Nené Lepore. $30 dólares. Tiene botón y dos cierres. Y aquí hay una mochilita de Hello Kitty. En tamaño escolar. Esta, el precio de ella es de $30 dólares. Bastante, pero bastante grandecita. Miren esta, qué hermosa. Es de Patricia Nash. Y sale a $100 dólares. Cierra así con un botón en la parte de arriba. Esas también me llaman la atención. Se me hacen bien hermosas todos los colores que tienen. $30 dólares por esa. Y aquí hay una que tiene limones. Sí son limones, ¿verdad? Sí. Ay, qué bella. No sé si alcanzan a mirar que el material tiene como plateadito. A ver. Quiero ver el precio de ella, pero la colgamos aquí. $40 dólares. Esta cierra con un botón ahí. Y luego aquí en la parte trasera tienen unas Kiplings en amarillo. Qué hermoso. Qué bellas. Y el changuito también. Estas salen en $35 dólares. En anaranjado. Esta que trae su correo así para hacerse crossbody. Sale a $25 dólares. Y la marca es Urban Expressions. Tienen esta. Miren qué bonita. Rebajada de $40 a $26 dólares. Y luego sí me he fijado que empezaron a llegar mucho estas. De la marca Brahmin. Esta sale a $180 dólares. Cierra en la parte de arriba. Precio original de ella $345. Y ya lo hicimos que empezar a gritar la chicharra, mis amigas. Vámonos. Vámonos. $30 por esta. Y luego aquí tienen otra de $30 también. Sí, vámonos. Porque como que se escucha muy feo eso. Miren una coro. Qué bonita. Cierra en la parte de arriba. Sale a $70 dólares esta. Y es así. Está bella. Cierra. Música Miren aquí sí tienen mucha pero mucha loncherita Aquí está ese cooler en grandote que sale a 40 dólares Parece que abre de aquí y es así, oh eso me gusta Tiene su correa para cruzarse y este otro compartimento que tiene aquí y este Qué bien ¿verdad? Tommy Bahamas, otra y aquí están las loncheritas en la parte de arriba Esta sale a 17 dólares y trae su botella incluida Y trae los recipientes para el loncher Que eso está súper, trae hasta el ice pack miren Para congelarlo y que les mantenga su loncher frío Lo tienen así Creo que va a ser del mismo precio 15 dólares por esta igual viene con todo esto incluido La botellita y los recipientes Y aquí está otra de 15 dólares Así con todas las piezas incluidas también En rosadito 17 dólares por esta Trae todo esto Están a muy pero muy buen precio Esta está muy bonita Miren, imagínense Con la bolsa llena de lonche Ni para qué regresa uno a la casa ¿verdad? Con comida podemos andar todo el día afuera en la calle Qué gusto 17 dólares por esta Y miren otro ahí Esta está grandotote Creo que este es un cooler de 40 dólares Porque no creo que esto vaya a ser lonchera mis amigas Está demasiado grande Me llamó la atención esta tacita 5 dólares por ella Otros 5 dólares Mismo precio Para mamá Mismo precio Y estas están hermosas En 6 dólares Ay las velitas Qué rico Esta huele como a frutita Y es de la marca Juicy Couture Y sale A 10 dólares Esa es la marca 10 dólares Y esta huele como a jaboncito dulce Miren esta qué hermosa Dice que la marca es Gamble Y sale a 8 Cazuelitas y hollitas 25 por esta 25 por esta Viene con la tapadera incluida Y luego tienen el sartén así Como la levanto Creo que el precio lo va a tener acá De 30 dólares Y miren las tienen en pequeñito así 17 por esta Y esta Esta no tiene el precio Creo que lo va a tener aquí No le atinamos No lo tiene Para sus panecillos Cupcakes 15 dólares 15 dólares por este Miren tiene espacio para bastantes Y se cierra de ahí Cazuelas 15 por esta Cerámica Esta sale a 13 dólares 13 por esa pequeñita Y aquí tienen esta otra Que es de 17 Para que cuando dora uno las cosas No deje la estufa toda manchada de aceite Yo ocupo esto 5 dólares El mío ya está todo feo Va para el carrito Huellitas en negro Que me gustan así 40 por esta Está pesadita Y miren de la parte de adentro Es así Aquí tienen esta otra 17 dólares Igual con su tapadera Esta está muy bonita En 25 dólares Y luego las tienen Así sin tapadera En 60 Miren qué bello todo Las plantitas Salen a 80 dólares Estas sillas Están hermosas Esta parece que Dicen que es de 500 dólares Creo que abre de arriba ¿No? O no No es una mesita Nada más Esta otra plantita También bien bella 60 dólares 60 dólares por ella Y a ver Estas sillas Creo que se mueven Ay qué rico Se puede mecer uno ahí Nada más que No les veo el precio Es la mesita Es la mesita Y las dos sillas Incluidas Porque a las sillas No les encuentro El precio Eso se me hace Más razonable Para 500 dólares ¿Y saben por qué? Porque en la silla Está el dibujito De todo el set Completo Así Así que creo Que por 500 dólares Está muy bien Una mesita De zanahorias Era de 70 Y ya la tienen Por 50 Y luego ahí Tienen el limón En 70 Aquí tienen Creo que otro set A ver 500 dólares También Y creo que Si vienen así Dos mecedoras Y luego la mesita Lo tienen así Ese está bonito 60 dólares Por él Y luego Lo tienen así En gris Que también Está bien precioso Este sale En 80 Me gustó Y ahí tienen Otras sillitas Ay el color Está hermoso Esas salen A 250 dólares Las lamparitas En forma de hongo 30 dólares Por ellas Miren esta Creo que esta Es de 20 Ah no La etiqueta Está arrancada 30 por esta Y esta sale A 20 Esta grande Es de 40 dólares Si es así Cobijitas Que ahorita No se antojan Tienen una Calvin En tamaño Queen Por 30 dólares Y luego Las tienen así De frutitas En 17 Mucho tiempo Que no traen Las Tommy's Aquí Antes aquí Venía yo A comprar Las sábanas De Tommy Muchísimo tiempo Que les echo vuelta Y no las tienen 60 por esta Queen De la marca UGG Y luego Tienen Laura Ashley En 40 Tamaño Queen Serán 100% Algodón Estas Si 100% Algodón Otras de la marca UGG Que son de 25 dólares Estas son en tamaño Full Y las tienen así En rosadito Andale No tienen el precio Full de Laura Ashley Y Queen Calvin En 40 Dice ahí Que son 100% Algodón Si lo traduzco Sería que Peinado Mejor no le preguntamos Así a mí Porque nos va a decir Otra cosa A ver Este está bonito El color Me gusta Dice que es Tamaño King Y sale a 30 dólares Y son 6 piezas Y luego aquí Lo tienen en este Otro color En tamaño Full Por 20 dólares Aquí en Marshalls Me gusta Que tienen bastantes Cortinas Y las tienen Muy bonitas Todas blancas 8 dólares Por esta Son cortinas Para el baño 7 por la Dickey and White Plástica Y 7 por Aquella de Eco Basics Muchísimo blanco 8 dólares Esa no se le ve El precio 17 dólares Por esta 20 por esa 20 Y 20 por la Dickey and White Floreadita Y las tienen Por el mismo Por el mismo Precio También Aquí tienen Los lentecitos Este es 1.5 Y son De 10 dólares El aumento De estos 2.5 Son de Johnson New York Y salen A 10 dólares También De Max De Max Estudios Como los de arriba En 1.5 10 dólares Los tienen En 2 En 2 Y 2.5 Y aquí vienen Estos Que me gusta El case De ellos Son de Max Studio Dos pares Y estos salen A 15 dólares Ya si no quieren Muchos pares Y solamente Ocupan Uno Aquí están Estos Por 8 dólares Nada más Que no les veo Que graduación Es De Betsy Johnson Dejen Todo eso Los de Betsy Johnson Siempre están Muy pero muy Bonitos En 2 10 dólares Por estos Y aquí los tienen También Creo que Iguales Antiresistente Al agua Y este Dice que puede Uno sumergirse 33 pies 6 dólares Por él Y lo tienen Así En color rosa Les digo Cada tienda Tiene los suyos 100 dólares Por la maleta Otros 100 dólares Sabe por qué Están en el mismo Precio Y 120 Aquella grande 100 110 Y la más Grande En 110 Miren este Color Es hermoso 60 Y luego Esta por 70 Y la más Grande En 80 Y es Kenneth Correa Action Lo marca Las tienen Así También 70 90 Y la más Grande Que este Es un maleto En 90 De la marca Samsonite 110 dólares Y todas Se mueven Súper fácil Aquí hay una Descontada De la marca Samsonite Era de 110 La tienen ya Por 79 En negro Así Este es tamaño Mediano Al frente En los bracitos Me encanta Como tienen Ropita de niña 13 dólares Por este Y es en tamaño 24 meses De la marca Sahari Creo que lo tienen Así en un rosadito Más fuerte Misma marca Este es de 12 meses Y el precio Es de 13 dólares También Y lo tienen En morado Que me imagino Es el mismo precio Si este es de 18 meses Penelope Mac Qué bonito Todo 7 dólares Por este Ya saben Que si quieren Ropita de niñito De aquí Solamente díganle Y venemos Y le damos Una buena Esculpada A la tienda Vence Camuro En 9 dólares Y este es el chobrecito Así Y lo tienen En blanco Con negro Así En de Hello Kitty Para bebitas Este es de 0 a 3 meses Y es de 8 dólares De niñito Los tienen así 4, 5, 6 En 17 dólares Ahí tiene Todos los tamaños Y creo que 6 Es el más grande Que se encuentra En tamaño 7 17 dólares Y estos los tienen En 6 También Otro Nike En 3 20 dólares Por este Y ese En 20 dólares También tamaño 3 Los chobrecitos Son así The Spider-Man En 10 dólares Estos están En 4, 5, 6 Y 7 Creo que aquí Las voy a dejar Que el Eterno Me las bendiga Gracias por haberme Acompañado 17 dólares Por eso Nos miramos Hasta la próxima Adiós Ya estoy esperando en línea Y por qué no Hay que enseñarles Por mientras De que esperamos Aquí 17 dólares Por esta Miren qué bonita Y luego aquí Tienen una cadenita En 20 dólares De Disney Y varios aretitos En 15 dólares Aquí también Tienen esta 15 dólares Que es así Estos de sandía Están bonitos Salen a 10 dólares Y se mueve la línea Bastante Pero bastante rápido Los limones En 10 20 por la cadenita Y esta Está bonita Que dice Mamá 17 17 17 18 19 20 20 22 23 25 25 26 27 27 27 30 35 30 30 31 31 32 34 Gracias.